¡Gloria al Señor! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Tome asiento, amados hermanos! Y así que en esta noche estamos Comité de Jóvenes celebrando A las madres ¡Qué hermoso es! Yo creo que hay hijos, valora, estima, honra Hay esposos también, pone la importancia Esa esposa de ejemplo, ayuda Y cada año trae pensamiento Cómo estamos en el hogar, en la familia Estamos en amor Estamos en la obediencia Hay muchas cosas podemos pensar en esta noche Vamos a poner de pie Vamos a meditar la palabra del Señor Proverbios capítulo 4 Versículo 1 hasta el 5 Vamos a meditar la palabra del Señor En el nombre de nuestro Jesucristo Hoy, hijos, la enseñanza de un padre Está atento para que conozcáis cultura Porque yo también fui hijo de mi padre Delicado y único De mi madre Y él me enseñaba Lo que decía Se te da tu corazón Y las son las que recuerda mis sanamientos Y mis gracias Todos Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides No te olvides de ti Aparte Las razones de mi boca Palabra de Dios Ruego hermano Luis Ore por mí Junto con la iglesia Bendito santo Subleme Soberano Misericordioso Digno y suprema Alabanza Dios mío En esta noche Necesito que hable Trate cada vida Alma, corazón Cada hijos Cada hijas Dios mío Trate Señor Bendito santo Y subleme Soberano Misericordioso Amén Amén Un alabanza Al Señor Una vez más Tome asiento Como dice Salomón Que habla Acerca de consejo De un padre Y a su hijo El mandato De adquirir Y sabiduría Yo creo que Hablando Especialmente La madre Una madre Cristiana Siempre Ora Y siempre Preocupa Cuando una madre Por los hijos No preocupa Tanto Cuando es Pequeña Pero ya Cuando va Creciendo Ella Preocupa Sufre Cuida Habla Habla De una Y de otra Manera Hay madres Habla Acuerdo De su Vida De niñez Como era Hay madres Ha creado Ha creado Solas Sin padre Sin madre Entonces Cada uno De ellas Habla Enseña Mayor Mayor Parte Las Madres Conceja Es Dando Una Advertencia Que Cuide No Deje Llevar Las Falsas Promesas Cuide Siempre Siempre Dicen Las Madres Cuando ya Estás Señorita Especialmente Momento De salir Momento De entrar Momento De ir Al estudio Siempre Dice Cuide No Quiero Desorden No Quiero Escuchar Problemas Preocupas A veces Hay padres Preocupas Pero No Como Una Madre Cuando Ellas Habla Continuamente Y Parece Para los Hijos O Hijas Es Una Exigencia Pero La Biblia Dice Que La Palabra De Dios Enseña Que Nunca Debe Cansarse Nunca Debe Callarse Siempre Está Hablando Hasta Horas De Acostarse Cuando Se Acuesta Con Los Hijos Hijas Ella Descansa En paz Tranquilidad Pero Cuando Los Hijos No Está Mayor Parte Bueno Las Mujeres Poco Sale Hasta Demasiado Tarde Pero Varones Hasta Más De la Cuenta Sale A La 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 A Veces Hay Madres Que Está Viendo La Ventana Abierto La Puerta Esperando Que Horas De Entra Esperando Que Hora Llega Preocupada Pero Hay Hijos Hijas No Valora Más Vale Sale Hablando Gritando Hay Hijos Ya Manda A Callar La Madre Dice Cállense Ya Van A Comenzar Cállense Va A Sentir Esa Madre La Biblia Dice Las Mujeres Es Muy Delicada La Biblia Compara A Las Mujeres Un Vaso Más Frágil Por Esa Razón Hermanas Señoritas Jóvenes Esa Madre Necesita Su Valor Que Valore Que Estime Que Honre No No Enoje Porque Mañana También Ustedes Va Ser Padre Y Madre Y Ahí Va A Corrar Lo Que Su Madre Su Padre Habló Enseñó Corrigió Gritó Donde Esta O Donde Va Ella O El Padre No Es Loco Para Estar Hablando Gritando Pero Tú No Andas Bien Tú No Vives Bien Señorita Tú No Estás Bien Deja Llevar Su Amiga Deja Llevar Cualquier Otra Persona Y Después Que Usted Cae Entonces Esas Amigas Mismo Esa Inimiga Y Anda Riyendo Burlando Señorita Tú Vales Señorita Tú Eres Importante Para Dios Es Una Muchacha Hermosa Una Joya Entonces No Se Fracase No Se Preocupe Tal Vez Obedezca Obedezca A Dios Primer Lugar A Dios Tenga Temor A Dios Si Si usted Tiene Temor Temblor Dolor A Dios Igual Tendrá Respeto Reverencia Su 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 Obedezca A Su Madre Yo sé Que hoy Su Madre Ya Tiene El pelo Blanco Su Madre Ya Tiene Arruga Su Madre Ya No Puede Ni Levantar Como Era Joven Y Usted A Ve No Ayuda No No Colabora Y A Ve Si Usted Hermanas Señoritas No Dice Mami Calle No Llore Porque Es Que La Lágrima De Una Madre Llega Como Die Doce Metros Profundidad Lágrima De Un Padre Su Su Padre Su A Ve Es Algo Comité Tiene Que Predicar Tiene Que Enseñar Y Usted No Ayuda No Colabora Más Vale Hace Pasar Vergüenza Hace Agachar Por eso Muchas Madres Dicen Yo No Puedo Participar En Nada Por Causa De Mis Hijos Me Da Vergüenza Temor Y Muchos Padres Dicen No Puedo Predicar Porque La Iglesia A veces Critica En Vez De Recibir En Vez De Escuchar Le Dicen Porque No Habla A Sus Hijos Nadie Sabe Cada Hogar Cómo Vive Con Sus Hijos Solo Dios Conoce Sabe Sufre Los Padres Sufre Las Madres Pero Qué Lindo Sería Año Año Una Vez Piense Medite Saque Algo De Su Corazón Si Quiera Diga Acérquese Con Voluntad Con Amor No Riendo No Jugando Con Sentimental Diga Mami Perdóneme Acérquese Donde Su Papá Perdóneme Que Dice Salomón Cuando Dice Hoy Hijo La Enseñanza De Un Padre Está Atento Para Que Conozcáis Cordura Porque Os Doy Buena Enseñanza No Desampares Mi Ley No Olvide No Deje Es que La Madre Enseña Algo Bueno Y de pronto Usted Fracasa Usted Cree Que Su Madre No Sora Usted Cree Que Su Madre No Preocupa Usted Cree Que Su Padre No Agacha La Frente En Verde Con La Obediencia La Subicción Respeto Reverencia De Los Hijos En Vez De Alzar La Frente Pero Por La Conducta De Los Hijos Agacha Padre Madre Que Importante Es Valorar Crear Un Hijo No Es Cualquier Cosa Crear Un Hijo Es Luchando Crear Los Hijo Es Tras No Chando Crear A Los Hijo Es Turnando A Veces El Esposo Come Primero Y Después Agarra Al Niño Y Después La Madre Eso No Acuerda No Piensa Pero La Biblia Dice Todo Lo Que El Hombre Sembrar Eso Cosechará Lo Bueno Y Lo Malo Lo Importante Es Hoy En Esta No Reconozca Que Está Sembrando Está Sembrando Buenas Cosas O Malas Porque Yo También Fui Hijo De Mi Padre Quien Dice Eso Salomón Porque Yo También Fui Hijo De Mi Padre Delicado Y Único Delante De Mi Madre Y A veces Los Padres Son Muy Duros Pero Las Madres Son Muy Pasible Tiene Mucha Paciencia No Habla Como Padre Duro Sino Despacio Mi Mi Hijo No Haga Así Cuando Los Hijos Jóvenes Terige Hino Coro Predica Participa Algo Cargo Espiritual Los Padres No Lloran Porque Estás Herviendo Sino Por La Alegría La Felicidad Su Hijo Está En Altar Pero Si Usted Está Mal Desobediente No Respeta No Obedece Grita Algún Algún Día Llegará A usted También No Avergüeces De Su Madre Hay Muchos Hijos Ni La Reunión De Escuela Ni Colegio Ni Universidad Quiere Que Vaya La Madre No Con Con Ese Anaco Con Ese Baeta No Más Vale Ruega A los Vecinos A otra Persona No Quiere Pasar Vergüenza Somos Lo que Somos Tanto Hombre Mujer No Podemos Cambiar Solo Dios Cambió Nuestra Vida Nuestra Alma Por El Pecado Maldad El Cambió Hizo Su Hijo Legítimo Cuantas Madres De Verdad Ama Quiere A lo Más Cuando Es Último Hijo Esa Madre Va A cualquier Hogar Traer Mejor Para El Último Hijo Para Que Otros Hijo No Envidie Entonces Acerca Le Da O Llama Al Cuarto Toma Escúndate Coma Solo Aparte Y Eso No Valora Eso No Pone Importancia Ahora Está Ya Vigita Y Usted Está Lleno De Vida Joven Pero Vamos Por Tapa Hoy Está Joven Su Padre Ya No Puede Hablar Ni Bien A Veces Hijos Mismo Murmuran Sus Padres Que Lindo Los Hijos Sea Como Sea Aunque Aunque No Pueda Caminar Le Da La Mano Le Vanta Lleva A la Calle Jalando Le Dice Con Todo Cariño Dice Mamita Que Quiere Comer Papito Que Quiere Comer Usted Usted Cree Que Esa Palabra Suave Ese Padre Madre No Siente Alegría Gozo Si Si Usted Tiene Un Carro De Esta Casada Tiene Carro Con Su Esposo Y Por Que No Lleva Al Lado Su Madre Su Padre Vaya Llevando Si Quiera Comprar Un Helado Tomar Un Jugo Usted Cree Que Ese Padre Va A Olvidar Ese Padre No Va Olvidar Esa Madre No Va Olvidar Esa Madre Aunque Ancianita Aunque No Vea Nada Alzara La Mano Al Cielo Dirá Señor Guarda Mi Hija Guarda Mi Hijo Cuidame Apacía La Panza Cuantos Tiene Su Padre Vivo Todavía Cuantos Tiene Su Madre Todavía Está Hablando Contigo Mi Madre Que Que Hablaba Todos Los Días Hace 39 Años Ya No Me Habla Ya No Lo Veo Solo Siento En Mi Mi Corazón Me Anhelo Es Hubiera Conocido Mi Padre Pero No Conocía Mi Padre Tal Haber Habrá Escuchado Algo Palabra Caricia De Mi Padre Pero Lamentablemente No Conocí Mi Padre Pero Pero Esta No Esta No Señorita Jóven Tiene A su Lado Su Padre Y Su Madre Nosotros Tuvimos Seis Hijos Pero Mi Esposa Iba Para Cualquier Lugar Traía Para El Último Hijo Mejor Pero Viendo Hoy De Eso Se Acuerda A veces De Eso Se Valora A veces Lloramos Momento De Oración Lloramos Cuando Sentamos Los Dos Ya Estamos Viejos Viendo Falta De Cariño Como Yo Amor De Los Hijos Sufrimos Como Padres Ancianos Igual Cuantos Padres Sufrerá Cuanto Madre Llorará Y Te Rí Juega Burla No Lo Haga Por Favor Amelo De Corazón Amé Con El Alma A Su Madre No Importa Como Sea Amelo Joven Amé Su Padre Madre Que Hermoso Él Me Enseñaba Y Me Decía Retenga Tu Corazón Mis Razones Guárdame Mandamiento Vivirá No Acuerdo De Mi Padre No Porque Él Me Olvidó No Porque Él No Me Quiso Sino Que Dios Lo Llevó Pero Los Consejos Otras Personas Tengo En mi Corazón Por Eso No Tuve Ningún Problema El Día Que Me Por Mi Mi Hogar Casi Tenía Mi Responsabilidad Mi Deber Vivir Con Mi Esposa Con Mis Hijos Porque Ese Consejo Está Aquí Me Enseñaba Hasta Remendar Me Enseñaba Hasta Pelar Papa Enseñaba Hasta Pelar Cuy Eso Tengo Aquí Aprende Cada Color De Ropa Coser Adecuado O Indicado Con El Hilo Blanco Habano Café O Verde Así No Cualquiera Porque Algunos Hasta Anaco Hasta Falda Cosé Con Hilo Rojo Amarillo Será Porque Su Padre Madre No Le Gusta Remendar Porque Hoy en día Remendado Casi Poco Pone Pero En mi Tiempo No Era Así Qué Hermoso Es Adquiere Sabiduría Adquiere Inteligencia No Te Olvides Ni 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 Apartes Las Razones De Mi Boca El Padre Salomón Está Hablando Amelo Guárdelo Estémilo Estémilo El Consejo De Su Padre Madre Si guardamos Esas Palabras Tan Lindas Vamos A Aprender Vivir Hoy Está Su Padre Madre Queriendo Dar Un Consejo Ya Mañana No Estará Contigo Para Que No Esté Pensando Meditando Llorando En ese Momento Que Falta Más Vale Hazlo Hoy Cuando Ella Viva Después De Muerte Para Qué Para Qué Amar Para Qué Querer Hay Que Amar Cuando Padre Madre Está Vivo Viva Hay Hay Honrar Hay Que Valorar Hay Que Estimar Amados Hermanos A veces Esposos Se Olvida Lo Que Es Casado A veces Esposos No Sabe Que Esta Semana Es Día De Madre Ya Acercado Donde Su Esposa Dar Un Regalito Y A veces Al Regalo La Mamá Trae Taza Vaso No Taza Vaso Para El Hogar Tú Tienes Que Comprar No Regalo A La Mamá Al Regalo A La Mamá Un Anaquito Una Blosita Una Baitica Lindo No Barato Lo Que Vale Lo Que Cuesta Entonces Yo estaba Ayer Buscando Yo le llegué Le dije Mami Yo ahora no digo Esposa Mami Esta Blosita Entonces Sé Y Los Demás Es Pecado Regalar A La Esposa Será Pecado Será Pecado Regalar A La Mamá Los Hijos Hijas Con Que Han Venido Esta Noche Trajeron Algo A Ofrecer A Su Madre Que Pena Que Vergüenza Pero Aprendamos Y La Palabra De Dios Esta Noche Yo Quiero Las Madres Padres Póngase De Pie Quiere Seguir Luchando Quiere Seguir Orando Quiere Seguir Clamando Para Que Guarde A Sus Hijos Habrá Hijas Aquí No Arrodille No Arrodille Nadie Por favor Levántese No Arrodille Ahora Vamos Reconciliar Cuántas Cuántas Ofensas Hicieron Durante Año Se Hicieron Pasar Vergüenza Hicieron Llorar Eso Tiene Que Arrepentir Esta Noche Ahora Quién Será Dónde Comienza Varones O Señoritas Acercar Dónde Su Madre O Esposos Se Puede Acercar Dónde Su Madre A Decir Porque Ahorita No Estoy Celebrando Padre Sino Que Yo He Hablado Pero Hoy Estamos Celebrando A La Madre Quién Acerca Dónde Su Madre Con Qué Presente Si No Tiene Presente Diga Mañana Traigo Mami Acércate Pida Perdón Doce Meses Ha Pasado Mami Soy Humana Puedo Fallar Perdóname Y Siga Orando Yo Quiero Sus Consejos Se Puede Acercar Donde Su Mamá Quién Comienza Quién Comienza No Se Avergüence Todos Los Días Hay Que Reconciliar Todos Los Días Hay Que Pedir Perdón Todos Todos Los Días Hay Que Dicen Mami Te Amo Mami Te Quiero No No hay No hay otra Madre Como tú Mami Tú eres Muy especial Para nosotros Acérquese Acérquese Valórese Valórese Si usted Quiere ser Altiva Grucera Ahí se No quiere Pero si usted Quiere ser Mejor O mejorar Si puede Aleluya Habrá Alguien Más Que pida Hacer Que donde Su Madre Para Orar Yo quiero Orar Yo quiero Orar Con todos Los que Tiene Su Madre Esta Noche Aquí Con todos Los hermanos Casados Si su Esposa Está Aquí Yo quiero Hacer Pasar Acá Este Lugar Para Para Orar Que Dice A ver Cual Será Esa Madre Venga Pero Jalado Su Esposa Jalado Sus Hijas Venga Acá Al Para Para Orar No se Avergüencen Eso Toca Hacer Y la Iglesia Esto Toca Hacer Todos Estar Junto Con Su Esposa Abrace Su Esposa Hijos Abrace A Su Madre Díganlo Señor Aquí Estamos Santifícalo Purifícalo A la Mamá Santifícalo Aleluya Aleluya Santo Adórenle 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 Oh Jesús Clamen 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 Aleluya Adórenle 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 Aleluya Madres, vida por su esposo Vida por sus hijos Esposo, vida de su esposa Que Dios aumente días, años, meses Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Bendito, alabado sean hombresos Los hermanos que no pudieron pasar Ore, comience a orar Comience a clamar Oh, cuando llega a la casa Si su madre no está Acerque, abrace Acerque, abrace